99% de los mexicanos, 99% de los mexicanos, es que es Sky Sport, o sea no es Sky México, Sky Sport, le pones Sky Sport, no es lo mismo, no, pero... Si les preguntas cuál es Jess, IMG, es que venden derechos, cabrón, pero eso güey, la cantidad de dinero que manejamos es muy presionante, estamos bien pelados en los comerciales. ¿Qué? Lo tengo desde el 10 de mayo. ¿Qué? ¿Los mentados de mayo? ¡No! Gente muy mal educada. ¿Qué pasó Jairo Calixto? No, gente muy mal educada, y me duele que siendo tu nombre de mundo, Gerardo, menosprecias a la revista Forbes. No, primero que yo se dice Forbes. Forbes, o sea de entrada, dos, yo no le creo, perdóname, hay cosas que crees o no crees, ¿no? Es como la religión, es como Dios. No es una religión, no es una fe... A ver, que me lo demuestren, que me enseñen valor, este, balance. Pero bueno... A ver, ¿cómo puede demostrar esto? Que Tiger Woods gara 38 millones. ¿Dónde lo saca? No, yo creo que la mitad se la lleva la esposa, por lo menos, debajo de una lana. Que me lo diga, a ver, el valor de la marca, 363 millones, ¿por qué? No, yo creo que simplemente tener datos... El mejor periodista de la historia del mundo es Jairo Calixto. Se me antojó. No, pero con las tutorías. Yo pondría a él, primero que a ti, por ejemplo. No, pero con las tutorías. A ver, ¿en la revista de Veracruz ponen a Chirinos en primer lugar? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Pero por qué? A ver, ¿con qué elementos? Pero más que nada es un asunto de lana, de monetario, de desarrollar productos que se vendan. ¿Cómo traes tú, tú, gasdé todavía? Hace un montón de frío acá. Aquí necesitamos el suéter. ¿Qué haces? ¿Qué haces?